hola buenas tardes chicos aquí estamos soy paco pipón pesca vamos a enseñaros unos pedidos que hemos recibido de aliexpress de china y de japón que vienen de los dos sitios no sólo que pidas aliexpress es de china también vienen cosas de japón y vamos a ver qué nos han traído mira este abierto hace un ratito vamos a ver son yo he pedido para pescar carpas carpas a spinning me interesa me gusta entonces estos son como una especie si lo veis lo veis una especie de escarabajos para pescar los de de orilla he pedido vamos van venidos vamos a meterlo en su sitio para hacer las cosas bien o sea que se pinche el niño y entonces peor el otro es el mismo color el mismo color bueno lo vamos a dejar por aquí aquí tenemos otros vamos a ver qué es esto me recuerda que son las gomitas para sujetar exactamente mirarlo las gomitas para sujetarlo a la caña los los peces artificiales los artificiales son las gomitas es como va rodean las cañas no pegamos ahí está bastante bien bueno me sale muy bien de precio estos 10 son difíciles las gomitas lo cerramos lo dejamos aquí y esto a la basura igual que esto vamos a ver esto que tenemos aquí son a muchas bolas pero con las tijeritas pero en algún momento ya estoy aquí si os repito que en la cocina lo tengo a mano vamos a ver como os he dicho antes a la basura bueno yo me estoy iniciando en esto del spinning llevo muchos años pescando llevo unos 6 años pescando me gusta mucho carfishing la carpa sobre todo carfishing, veleta, feeder, lo que es la carpa y el barbo me gusta muchísimo pero ahora llevo muchos años con muchas ganas no tengo quien me enseñe sabemos que esto se aprende solo pero hay gente experta en este tema pues mira son unos a la basura son unos pececitos artificiales bastante hermosos muy buenos parece de tres poderas son unos minos son unos muy buenos muy buenos muy buenos y son muy buenos vienen muy bien terminados no parece que haya ningún problema con sus tres poderas a la basura ya lo ves muy bien muy bien viene muy bien lo dejamos por aquí vamos a abrir otra bolsita también tienen que traer algunos paquetes más pero bueno estos son pero no matan mucho eh algunos si algunos mandan algunos pero otros matan poco estos son también mira articulados a la basura jejejeje para decir jode el tío de la basura luego lo recogerá él no 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 lo recoja quien lo tenga que recoger yo 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 o sea activación plena no se que no se cuanto mira esto viene de Japón esto viene de Japón vamos a verlo oh unos articulados muy buenos tienen muy buena pinta vamos a profundizar veis la paleta la tiene muy para abajo me parecen bien esos me dan no me acuerdo lo que pedí ya hace también quince días no mucho tiempo pero quince días con sus dos poteritas vienen siete siete vienen miradlo a un ¡Gracias!